Jornadas de emergencias en el Hospital de Niños de Viglio Blanco Villegas, emergencias relacionadas con la pediatría, y estamos, así como ayer vinieron algunos médicos, hoy nos están visitando otros. Vamos a arrancar por la doctora local, tandilense, ya estamos con Claudia Prado, el doctor Gabriel Navarro y la doctora María del Carmen Raceto, ¿cómo les va? A todos bienvenidos. Claudia, contanos un poquito, bueno, ¿cuál es la actividad de hoy específicamente? Hoy comenzamos bien tempranito a las 8 de la mañana, hablando de sepsis. ¿Qué sepsis, perdón, para los que estamos? Infección generalizada. Infecciones generalizadas. Infecciones generalizadas, y hablamos de shock, de todos los tipos de shock, y después hablamos de emergencias neurológicas y neuroquirúrgicas, entonces estuvo como disertante el doctor Gabriel Navarro y el doctor Semper. Seguimos luego con una charla sobre bioética que dio la doctora Fabiana Pechánquer, y en este momento se están desarrollando los talleres de arritmias, de RCP de avanzada, de vías, de... creo que no me olvido nada más. Extensísimo la jornada. Extensísimo la jornada, sí. Muy complejo. Muy complejo. Y de cuidados de la vía aérea. Y, bueno, terminamos mañana con presencia de los padres en la reanimación a cargo de la doctora Ana Llegas. Ah, qué bueno. Me perdí lo que dio el doctor Navarro. El doctor Navarro dio emergencias neurológicas. Emergencias neurológicas en niños. Sí, en niños. ¿Qué sería una emergencia neurológica en un niño, doctor? Bueno, me tocó desarrollar a mí en estas jornadas, que agradezco por este medio la invitación a participar, el desarrollo del manejo de la convulsión en pediatría, y de la complicación de la convulsión conocida como estatus convulsivo. Es la emergencia neurológica más frecuente en pediatría y a la que más estamos acostumbrados a manejar, pero más desafío nos impone. Ah, alguna... Sí, Cecilia. Sí, realmente cuando uno tiene un hijo que sufre una convulsión, los minutos o los segundos cuentan en saber cómo reaccionar y llamar al personal especializado a la emergencia, a la ambulancia, y de ahí qué hacer. Exactamente. La convulsión es muy frecuente en pediatría, sobre todo los chicos que tienen convulsiones asociadas a la fiebre, que es la más frecuente en la diapediátrica, pero que a su vez es la más benévola de las convulsiones y que por lo general se autolimitan y frenen solas. Un poco como recomendación a los familiares de pacientes que presentan una convulsión es mantener la calma, ubicar al paciente en posición de costado para evitar la posibilidad de vómito y aspiración con contenido gástrico. Por lo general las convulsiones se autolimitan solas en los primeros 5 minutos. Y si llegamos a este plazo y no se limitan, tenemos que consultar al lugar más cercano donde pueda recibir asistencia médica. Correcto. ¿Es para un papá que se enfrenta por primera vez a una convulsión, es difícil? La convulsión es una sensación para el que no hace medicina y que lo ve como familiar de muerte inminente. Claro, si es que tu hijo se muere. Es una situación muy difícil para manejar como familiares, pero tienen que siempre tener la posibilidad o tener en cuenta cuál es el lugar más cerca para donde pueda recibir asistencia. Gracias. Bueno, y la doctora Raceto, bueno, bienvenida. ¿Cuál ha sido tu tema para desarrollar? Gracias. Nosotros, yo diserté en el día de ayer, ayer se tocaron temas también de la emergentología, todo sobre pacientes críticos, lo que es el traslado del paciente crítico de un hospital a otro o de un lugar primario hacia un hospital y también hubo charlas sobre lo que es el traumatismo, el paciente politraumatizado en la niñez, ¿no? Yo soy médico de transporte desde hace 25 años de pacientes. ¿A ver qué es médico de transporte? Medio de transporte es el médico que traslada a un paciente, en mi caso estoy en la unidad de emergencias sanitarias que depende de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, con base en el Hospital de Niños de Ugobeca. Nosotros trasladamos pacientes graves, aquellos que ingresan a una terapia intensiva. Los vamos a buscar a los distintos hospitales de las provincias donde el niño está y no está quizá en el hospital o en el recurso humano o falta algo por el cual tiene que ese niño ir a un lugar de gran complejidad. Entonces lo trasladamos por vía aérea o por vía terrestre. Yo hace 25 años que hago esta tarea. Se traslada en toda la provincia, otras provincias y otros países se van a buscar en el verano, sobre todo cuando hay accidentes de tránsito en Brasil, en Uruguay. Se traen esos niños nuevamente a la provincia de Buenos Aires. Qué trabajo fantástico. Pensaba mientras los escuchaba, digo, ya trabajar con niños con enfermedades, pero en emergencia, digo, habla de una capacidad de ustedes como profesionales de dar todo, el 100%, porque muy difícil. Y pensaba, qué interesante, ¿no? Que haya especialidades, yo no lo sabía, ¿no? Que dentro de la pediatría y dentro de la emergencia especialistas en el traslado. Yo le aclaro que, bueno, como siempre con este tema me conmuevo porque estoy a punto de retirarme, porque son 25 años, o sea que es una... Bien merecido. Son unas... Pocas guardias me quedan. Pero es una especialidad, en realidad, de terapia intensiva, una subespecialidad sería, y poco reconocida, y poco conocida, y muy importante para la vida del paciente. ¿Por qué? Porque, no, eso no solamente coordinar, el paciente tiene que ser bien preparado para el traslado, tiene que ser bien asistido en el lugar donde ingresó, para que nosotros podamos llegar y poder hacer el traslado con un buen fin, ¿no es cierto? O sea, no salir corriendo. A veces la gente piensa que en la emergencia hay que salir corriendo. En la emergencia hay que preparar a ese paciente, hacerlo en el momento oportuno, hablar con la familia, ser humano con esa familia porque nos entregan a su hijo para que en nuestras manos quede la vida de ese bebé o de ese niño, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es importante, pero realmente no es muy conocida esta actividad. Es verdad, es cierto. Les agradecemos mucho. Sigan capacitando a nuestra gente, porque la verdad que lo que hacen es maravilloso. Para con los chicos, cada uno en su trabajo, y esta capacitación que ustedes dan, que en definitiva va a redundar en beneficio de todos los chicos de Tandil y de toda la zona que vienen acá a Tandil, ¿eh? Exacto. Así que gracias por la presencia, Claudia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Ya la tenemos más seguido. Tenés que venir más seguido igual. Tengo que venir, sí. Sí, tenés que venir más seguido. Igualmente nosotros en emergencia nos estamos formando todo el tiempo. Vamos a ser moradores. Hacemos estas jornadas una vez al año en el hospital, que son de diferentes temas. Este año le tocó a la emergencia y, bueno, y a la terapia intensiva, porque, bueno, acá los doctores que me acompañan son de terapia intensiva. Así que la verdad que sí, están todos los médicos del hospital formándose. Hay respuesta de la gente que ha ido a las guardias solamente por urgencias y por emergencias, a pesar de que tuvimos que suspender los consultorios. Así que también agradezco a la población que supo respetar también esta etapa de formación que nosotros tenemos. Es muy importante. Es muy importante. Gracias a todos y buena estadía acá en Tandil. Bueno, muchísimas gracias.